Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola y el día de hoy tenemos todas las novedades del Mobile World Congress. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian y hoy te presentamos un control remoto para tus dispositivos en casa que solo existe en la realidad aumentada. Convierte cualquier imagen en un gatito o en un zapato con Pix2Pix. Y también te presentamos una aplicación para aprender otro idioma mientras chateas con alguien más. Bienvenidos a Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Alcatel presentó en Barcelona un teléfono bastante particular llamado A5 LED, que en su parte trasera tiene luces LED. Opcional, claro. Depende de qué tan millennial te sientas hoy. Bueno, lo importante es que es modular. El A5 utiliza toda la parte trasera para encenderse con luces LED de colores cada que llega una notificación. Quizá este nuevo diseño y concepto caiga un poco en lo vulgar o en lo retro muy a lo Nokia, pero ya será cuestión de gustos. Hemos visto que Alcatel siempre ha hecho grandes esfuerzos por salir de lo cotidiano y de alguna forma lo logró. Esta fiesta andante tiene una pantalla de 5.2 pulgadas. Cuenta con un procesador Mediatek 6753, 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento interno. Este teléfono cuenta con la posibilidad de añadirle una carcasa LED interactiva. Esta puede configurarse para que se ilumine siguiendo los patrones que nosotros queramos al recibir una notificación. De igual forma, podremos configurarlo para que se ilumine cuando escuchemos música. Este smartphone colorido ofrece Android Marshmallow por 200 dólares. Alcatel también lanzó otras dos opciones igual de asequibles. El U5 cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD a 720p, desde la que podremos utilizar la última versión de Android Nougat. En su interior nos encontramos con 1 GB de memoria RAM acompañado de un procesador Mediatek 6737, lo necesario para tener un multitareas eficiente con Nougat. Cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles y otra delantera de 5, además de 8 GB de almacenamiento interno con oportunidad de ampliar su capacidad por medio de tarjetas microSD. Su precio apenas ya alcanzará los 150 dólares. El Alcatel A3 es el hermano mayor del U5. Cuenta también con una pantalla de 5 pulgadas. Está enfocado a un público que busca un teléfono barato para un uso básico sin que eso signifique perder seguridad. Este es el motivo por el que se ha incluido un lector de huellas dactilares. Presume de 1.5 GB de memoria RAM y su procesador Mediatek 6737 de 4 núcleos, 16 GB de almacenamiento interno y su cámara trasera es de 13 megapíxeles. Una opción con Android Nougat por 120 dólares. Hemos pasado de tener controles remotos convertidos en aplicaciones de celular a simplemente no tener controles físicos en lo absoluto. Conozcamos a nuestro mejor amigo en magia, Ayo, un dispositivo que permite sustituir los botones o taps por un simple movimiento de manos con ayuda de la realidad aumentada. ¿Te imaginas controlar la música y la calefacción con gestos en el aire? Ahora es posible. Una de las grandes innovaciones de los últimos tiempos en la tecnología para consumidores son los asistentes digitales para el hogar que funcionan por medio de órdenes verbales. Puedes decirle a Alexa que le baje a la música, a Siri que te diga cómo está el clima o a Google Now que compre flores. ¿Pero qué pasa con todas aquellas personas con dificultades para hablar o simplemente cuando te acabas de despertar y tus palabras no suenan como deberían? Para eso el mexicano Alonso Ibáñez llevó la confluencia de la inteligencia artificial y las computadoras hogareñas un paso más allá. Creó el Ayo, un dispositivo de control mediante gestos. Esta es una cámara 3D que todo lo que está en su campo de visión puede convertirse en un control remoto virtual. Se pueden crear botones en el espacio que se van a conectar con acciones. Esto es posible gracias a que el Ayo tiene una cámara similar a la que conocemos en el Kinect de Xbox, que ve movimientos hacia arriba y abajo, los costados y hacia adelante y atrás con el poder de interpretarlo. Todo gracias a su conectividad directa con una aplicación disponible para iOS y Android, donde el mapeo tridimensional del lugar se interpretará en la app de manera de gestos. Así, con estos gestos programables, permite cambiar el volumen de la radio con bajar o subir la mano en el aire, encender la calefacción tocando una mesa o incluso construir una pared virtual que avise si un niño se está acercando a la chimenea o a la estufa. La empresa fue fundada por Ibáñez y su esposa Giselle Belliot. Está basada en Nueva York luego que Oscar Salazar, uno de los inversionistas mexicanos más famosos, invirtió en ella. Salazar es conocido porque fue miembro del equipo fundador de Uber y desde que dejó la empresa ha invertido en varias startups como esta. Ibáñez y él hicieron el doctorado en el mismo instituto en Francia, Telecom Paris Tech, y de ahí comenzó la magia. Después de una excelente recepción en el CES 2017, Ayo se encuentra buscando financiación dentro de Indiegogo, donde cada dispositivo cuenta con un precio de $220 dólares. ¿Cuántas veces no hemos dejado de estudiar por estar platicando con alguien? Es básicamente la historia de la vida de cualquier estudiante, por eso te tengo la solución, aprende mientras chateas. Se trata de Tandem, una aplicación que enseña idiomas mientras platicas con alguien más. La mejor manera de aprender idiomas es practicar, hablar lo más que puedas y Tandem es la aplicación perfecta para eso. El sistema funciona de una forma autónoma, en pareja e intercultural de aprender lenguas y con ya más de 3 millones de usuarios, podemos formar parte de una comunidad de aprendizaje de idiomas super dinámica. A primera instancia suena como una excelente idea, solo que algunos usuarios toman una postura de desconfianza debido a que piensan que esta misma dinámica puede distraerlos de la práctica o el aprendizaje. La verdad es que es todo lo contrario, pues Tandem trabaja a partir de un principio de autonomía del aprendizaje. Cada uno es responsable de su proceso de aprendizaje, o sea que cada persona determina en su parte del Tandem cuáles son sus objetivos y métodos de autoaprendizaje. No siempre son los mismos para ambas partes de la pareja Tandem, el compañero o compañera es el experto o experta en su propia lengua y cultura. Además, según los deseos de su pareja se podrá leer, hablar de determinados temas, corregir errores, hacer propuestas de corrección, etc. Esta aplicación funciona mejor si asistes a clases de idiomas también, de esa manera puedes usar ese tiempo con tu compañero para practicar la conversación y poner todos los conocimientos teóricos a prueba. No es por ser aguafiestas, pero inclusive es lo más lógico para reforzar el idioma. Usuarios expertos dan clases de 10 a 15 pesos la hora. Uno de los muchos beneficios que ofrece Tandem no se limita al aprendizaje de idiomas, sino de cosas nuevas en general. Digamos que tu compañero es un experto en variedades de uva en su idioma y tú en español te encanta la ópera. Se encuentran solo hablando de los intereses de cada uno en sus respectivos idiomas. Aprenderás sobre el vino y tu compañero se convertirá en un fan de la ópera. Para comenzar a refinar nuestro nuevo idioma basta con descargar la aplicación disponible para Android y iOS, crear un perfil donde especificemos nuestra información personal como edad, ubicación y por supuesto el idioma que queremos aprender y los temas de los cuales nos gusta platicar y listo. Tandem hará el resto, te emparejará con estudiantes, profesores o hasta un banquero para que domines tu nuevo idioma. La aplicación es gratuita, ¿cuál será tu próximo idioma? Por un momento perdimos la esperanza de ver a esta marca en el MWC debido a los retrasos de Snapdragon. Sin embargo, pese a toda adversidad y a unas cuantas filtraciones en la web, HTC nos presenta lo más nuevo en cuanto a sus smartphones. Vamos a conocerlos y regresamos. HTC se robó las miradas gracias al U Ultra y su variante U Play. Su gama alta es siempre sinónimo de algo importante, pero no podemos olvidarnos de las gamas más bajas y por ello hemos probado el HTC U Play. El mayor en tamaño recibe el nombre de U Ultra. Cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas que, en una edición especial de 128 GB de almacenamiento, llega a estar protegido en el frontal por cristal de zafiro, lo que protege a nuestra pantalla de rayaduras. Incluye su propio asistente, HTC Sense Companion y una pequeña pantalla secundaria en el frontal, al igual que el LG V10. HTC quiere seguir destacando en el aspecto del sonido con la inclusión de cuatro micrófonos omnidireccionales de alta sensibilidad y la tecnología U-Sonic para adaptar el sonido de los auriculares a tus oídos, aunque por otra parte, no dispone del conector jack de 3.5 milímetros. Sí, lamentablemente alguien está siguiendo los malos pasos de Apple. Quiere compensar este aspecto con un sensor de huellas dactilares y una cámara trasera de 12 megapíxeles con apertura, enfoque láser, estabilizador mecánico de imagen, grabación en 4K con audio 3D y una humilde cámara delantera de 16 megapíxeles. El hermano pequeño del HTC U Ultra, el U Play, integra pantalla de 5.2 pulgadas con un diseño similar al HTC U Ultra, sin jack de auriculares y sin la pantalla secundaria. No dispone de los cuatro micrófonos, pero sí de la tecnología U-Sonic, al igual que dispone del asistente Sense Companion. Cuenta con un sensor de 16 megapíxeles en ambas cámaras y dos variantes de RAM, que van de los 3 o 4 GB, acompañados de 32 o 64 GB de almacenamiento respectivamente. Lamentablemente quedamos a la espera de precios en esta parte del continente. Ahora, gracias a una empresa llamada Colorwear, podemos pintar nuestros AirPods de otro color por la humilde suma de 130 dólares. La oferta de la compañía es pintar tus audífonos por dicho precio, teniendo una gran gama de 58 colores para elegir, e incluso ofrece cascos personalizados por 289 dólares. Claro que realmente no es un precio que cualquiera vaya a pagar por unos aparatos para escuchar música. Además, el despacho de estas unidades demoraría cerca de 6 semanas, por lo que tendríamos que armarnos de paciencia si es que realmente queremos uno. Después de un flujo constante de filtraciones, básicamente ya sabemos todo del LG G6. Sin embargo, a pesar de ello, fue el centro de atención en Barcelona, un puesto que normalmente es robado por Samsung. Veamos por qué. LG presentó su nuevo teléfono Insignia G6, un smartphone cuya mayor virtud es tener una gran pantalla que cabe en la palma de nuestra mano. Todo se trataba de una sorpresa muy mal guardada debido a filtraciones y spots publicitarios muy explícitos. El modelo cuenta con un panel Full Vision Display de 5.7 pulgadas que permite un multitasking especialmente diseñado para el uso de redes sociales, videos y otras tareas que comúnmente realizamos en nuestros dispositivos, todo al alcance de un pulgar. También posee un marco de metal que permitió elaborar esta sección con una proporción inusual de 18-9 con resolución QHD, que además incluye un sistema Dolby Vision HDR10, lo que mejora enormemente la calidad de imagen y lo transforma en un smartphone ideal para ver videos y jugar videojuegos. En su interior encontramos un procesador Snapdragon 821 de 4 núcleos, 4 GB de memoria interna y de 32 a 64 GB de memoria expandibles a 2 TB mediante tarjeta microSD. Cámara trasera dual de 13 megapíxeles y frontal de 8 megapíxeles. Se sentirá algo extraño tomarse selfies con ahora un dispositivo de tamaño reducido. Además viene equipado con una batería de 3,300 mAh y sistema operativo Android 7.0 Nougat. El LG G6 es el primer equipo en llevar Google Assistant fuera de los Google Pixel, lo que trae consigo una serie de nuevas características y funcionalidades. Durante su presentación, la compañía dejó en evidencia que su nuevo LG G6 fue diseñado tomando como base un largo estudio de comportamiento de los usuarios, quienes señalaron todas las necesidades que estos tienen para poder elaborar el teléfono ideal para ellos. Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento y el precio del smartphone. No importa cuánto hayan caído las ventas, ni la mala fama, mucho menos los teléfonos explosivos, Samsung se pone de pie y dignamente nos presenta sus nuevas innovaciones con las que busca enmendar el camino de fuego y llamas que creo, literalmente. Sin lugar a dudas, la realidad virtual es la tendencia que hoy se está llevando todas las miradas de la industria tecnológica. Bajo este contexto, es que Samsung lanzó una nueva versión del Gear VR, el cual viene con muchas características que prometen mejorar nuestra experiencia en el campo de la realidad aumentada, partiendo por un control remoto a modo de complemento. El mando está diseñado de manera tal que se puede ocupar con una sola mano, todo esto gracias a su diseño ergonómico, el que también colabora a la hora de responder a los movimientos del brazo y la cabeza. En cuanto al casco mismo, incorpora unos lentes de 42 milímetros, los que ofrecen un campo de visión cercano a 101 grados con corrección de distorsiones. Esto último evita que quien sea que utilice el Gear VR no se maree con el movimiento, o se pierda ciertos detalles que pueden ser importantes en el videojuego que esté jugando. La nueva versión del casco es compatible con el Samsung Galaxy S6, S6H, S6H+, S7 y S7H. Así que a cambiar de teléfono se ha dicho. Además de la realidad virtual, la marca coreana igualmente se las ingenió para sorprendernos con tres nuevos anuncios de su parte correspondiente a tres nuevas tablets. La Galaxy Tab 3 y Galaxy Book, dispositivo que viene en dos modelos bastante interesantes. El primero de estos equipos viene con una pantalla de 9.7 pulgadas Super AMOLED con resolución de 2048 x 1536, un procesador Qualcomm Snapdragon 820, 4 GB de RAM y 32 GB de memoria interna que puede expandirse a 256 por medio de microSD. Su cámara trasera es de 13 megapíxeles, lo que no suena nada mal si de tablet se trata. La segunda entrega es la Samsung Galaxy Book de 10.6 pulgadas que incorpora un procesador Intel Core M3 de dos núcleos, 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno que es posible expandirse a 128 por medio de microSD. Su cámara trasera presume de un sensor de 5 megapíxeles capaz de grabar video en Full HD y 4K 30 cuadros por segundo, entre otras especificaciones. Esta tercera tablet es una variante de 12 pulgadas. La Galaxy Tab está diseñada para ser utilizada como un dispositivo de entretenimiento, mientras que el segundo equipo, en sus dos variantes, funcionan más bien como un elemento de productividad, incluso queriendo destronar a la computadora de escritorio o a nuestra laptop, gracias a su software base y hardware dos en uno. ¿Por qué? Pues bueno, todas incluyen Windows 10. En cuanto a fechas de lanzamiento y precios, aún nada ha sido confirmado por parte de Samsung. No obstante, se espera que las tres tablets salgan a la venta durante el próximo par de meses. Considera que pasas un tercio de tu vida durmiendo, por ende, tu colchón es un tema importante, porque al menos una vez te has despertado de mal humor debido a los molestos resortes. No más de eso, conozcamos a Luna, un colchón sin resortes hecho en México. Una mala experiencia en la compra de un colchón hizo que cuatro expertos en retail y en e-commerce fundaran una startup que vende colchones sin intermediarios, con materiales de espumas que pueden empacarse en una caja y a un premio mucho menor que los colchones premium. Luna es una startup 100% mexicana fundada en marzo de 2015, a la cual le llevó siete meses de pruebas y prototipos encontrar el colchón que querían vender. A partir de octubre pasado hasta la fecha, han vendido más de 200 unidades en 14 estados del país. Un colchón matrimonial de espumas Memory Foam puede valer hasta $16,000 pesos en una tienda departamental. Luna vende uno del mismo tamaño en $10,000 pesos. Aún así, es más caro que un colchón tradicional de resortes. Sin embargo, nos ofrecen una venta sin intermediarios y entregan a tu domicilio a cualquier parte de la república vía estafeta y utilizan mano de obra e insumos mexicanos. La tecnología empleada es un conjunto de capas de látex Memory Foam y poliuretano de alta densidad. Se empaca el producto al alto vacío y se entrega en una caja hasta cinco veces más pequeña que el tamaño de un colchón convencional, lo que hace más fácil su transporte y recepción, pues una sola persona puede cargarla en caso de tenerla que llevar a un piso en una planta superior. Carlos, CEO de Luna, dice que uno de cada tres mexicanos no duerme bien y la principal razón es su colchón. Pero un producto de calidad aún está fuera del alcance de varios por el precio y cree que debería de haber más Lunas propuestas como esta en México, enfocadas en introducir modelos disruptivos de negocio en industrias oligopólicas. Luna ofrece 30 noches de prueba y 10 años posteriores de garantía. Si no te gusta, después de un mes, el equipo de Luna te contacta a albergues para que sea donado a quien lo necesita. Posteriormente, puedes intercambiar tu certificado de donación por lo que pagaste por el colchón y así aseguras que no se le dará otro uso al producto. Una de sus estrategias más fuertes, sin duda. BlackBerry, porque sí. La compañía sigue en pie, resurgiendo de las cenizas. BlackBerry ha dejado todo en manos del fabricante chino TCL y ahora nos muestran un smartphone un tanto particular, que si bien no es del gusto de la mayoría, sí que llamó la atención por su diseño. BlackBerry no muere. Alguien por favor dígale que se detenga. Sus lanzamientos últimamente solo son pérdidas. La compañía presentó su nuevo teléfono antes conocido como Mercury y ahora como BlackBerry Q1. Este smartphone trae el teclado QWERTY con el cual BlackBerry tomó tanta relevancia en el mercado hace varios años atrás. Hablando de este smartphone, encontramos una pantalla de 4.5 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Un tamaño razonable, puesto que si se presentara la diagonal que vemos en el resto de las compañías, terminaríamos con un smartphone increíblemente grande debido a su teclado. En su interior, encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 625, un punto favorable para BlackBerry, que se ve favorecido por su batería de 3.505 mAh con Quick Charge 3.0, una característica que se está volviendo casi indispensable en los smartphones hoy en día. Este procesador se ve acompañado de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Lo que no se dejó muy claro es si podremos ampliar esta capacidad. Un punto que si vemos algo estándar es su cámara. En la parte trasera tenemos un sensor de 12 megapíxeles, mientras que en la parte frontal unos buenos 8 megapíxeles nos harán compañía. Nada extraordinario, pero está dentro de lo aceptable. El teclado ya es tradicional en esta marca, solo que en esta ocasión puede ser utilizado como acceso directo a aplicaciones. Un punto si bien favorable, aunque a la larga algo tedioso, por el tamaño de las teclas y los tabs o en este caso pulsaciones accidentales. Por último, su fecha de lanzamiento y precios se desconocen. Sin embargo, sigue siendo una buena opción si tu smartphone se desempeña en una oficina. Con este teclado y el Android 7.1 Nougat tendrás buenas herramientas. Pioneer lanza auriculares que permiten cargar el iPhone mientras escuchas música. El cable de los auriculares cuenta con un puerto Lightning propio donde conectar el cargador mientras estás escuchando música. Es decir, cuenta con una integración en los propios audífonos arreglando el problema. Una solución elegante pero no tan indispensable como para llevarla contigo a todos lados. También presumen de cancelación de ruido y detección automática del oído para pausar el contenido cuando no se esté utilizando. Después de anunciar una cámara a 360 grados para smartphones, Huawei también nos deslumbra con este smartphone de gama alta, el P10, que a pesar de también sus respectivas filtraciones, igual nos sorprendió. Vamos a conocerlo. Huawei presentó dos nuevos modelos de su serie de gama alta P10, incluyendo una interesante versión Plus. Estas entregas vienen en rosa, dorado, blanco, negro maté y greenery, un color verdoso que se está volviendo tendencia, característica que fue diseñada en conjunto al Pantone Color Institute. El diseño es más redondeado que su predecesor gracias a sus cortes diamante. Sin embargo, es imposible no notar su similitud. Lo primero es su cristal Gorilla Glass mejorado, que ofrece un 80% más de resistencia a golpes, un sensor de huellas dactilares y cámara dual trasera de 20 y 12 megapíxeles con apertura f1.8 y sensores monocromáticos y RGB respectivamente, lo que enriquece los colores en las imágenes finales, aunque se trate de fotografía a blanco y negro. Aquí reside el plan de Huawei. Huawei intenta transformar a su nuevo P10 en una especie de DSLR con los estándares de Leica, dejándonos configurar todas las variables de las imágenes por medio de la interfaz de usuario de la aplicación de su cámara, así como también grabar videos en 4K a 30 cuadros por segundo y a Full HD con 60 cuadros por segundo. ¿Pero la experiencia será la misma? La versión básica del P10 cuenta con una pantalla Full HD de 5.1 pulgadas en un cuerpo absolutamente metálico que también contiene 4 antenas para mayor conectividad, 4 GB de RAM, memoria de 64 GB expandible a 256 vía microSD, procesador Kirin de 8 núcleos, batería de 3200 mAh de carga rápida e inalámbrica y sistema operativo Android 7.0 Nougat. La única diferencia con su hermano mayor, el P10 Plus, es la pantalla QHD de 5.5 pulgadas, mientras que las otras especificaciones parecen ser las mismas. La fecha de lanzamiento se desconoce, sin embargo los precios son claros, $685 dólares para la versión inicial y $738 dólares para la versión Plus. Además, se dio a conocer el Huawei Watch 2, que promete cerca de 3 semanas de vida de batería en modo de bajo consumo y casi dos días seguidos en modo estándar, procesador Snapdragon 2100, 2 GB de memoria integrada, NFC para Android Pay, GPS, 5 colores y sistema operativo Android Wear 2.0, con precios que inician en $320 dólares a partir de su versión estándar. Ahora hablemos de Sony, esta marca que conocemos desde niños y lo grandioso es que por una gran variedad de dispositivos, este año decide darle un toque más innovador a su línea de smartphones. Vayamos a descubrir todo lo que nos preparó Sony y regresamos. La intervención de Sony durante el Mobile World Congress 2017 era una de las más esperadas y nos dejó un gran sabor de boca. En primera instancia presentó su nuevo insignia el Xperia XZ Premium y XZS, un smartphone que trae de regreso algo que pensábamos que se iba a perder en el olvido, la pantalla 4K. El XZ Premium tiene también una pantalla con HDR, para una paleta de color mucho más amplia y cámara lenta que graba 960 cuadros por segundo, para un resultado dramático en tus videos, aunque curiosamente nos encontramos con una diagonal de 5.2 pulgadas y 5.5 para el modelo XZS. En cuanto al hardware, en el modelo Premium se integra un procesador Snapdragon 835, mientras que en la versión más pequeña tenemos el Snapdragon 820. Otra diferencia importante entre XZ Premium y XZS es la conectividad. El teléfono más grande y caro tiene capacidad para conectarse con redes LTE más potentes, mientras que el modelo de 5.2 pulgadas se debe conformar con LTE CAT 9, o sea, descargas menores a 1 GB por segundo. Este Premium cuenta con 4 GB de RAM y 32 GB de memoria. Las bocinas en estos Xperia son dignas de presumirse, pues cuentan con tecnología de sonido S-Force. Entonces, ¿qué es lo que añade esa S al smartphone que ya conocemos? Pues la cámara. El XZS lleva el mismo sensor de 19 megapíxeles que está en el modelo Premium, que recibe el nombre de Motion Eye. La lente cuenta con una estabilización óptica, las imágenes se registran en formato 4 tercios y lo mejor es que no hay tiempos de espera entre los disparos. Es uno de los puntos fuertes de esta cámara. Sony afirma que su distribución comenzará en abril, a un precio que aún no se confirma. Sin embargo, puedes comenzar a escoger el color que prefieras. Ice Blue, Black o Warm Silver. Si fuiste de los afortunados en ver en directo la transmisión del MWC gracias a Nokia, felicidades, vas un paso adelante. De lo contrario, no hay ningún problema porque estamos a punto de conocer todo lo nuevo de esta legendaria marca en el mundo de la tecnología. Nokia anunció el lanzamiento global de su Nokia 6, el que hasta ahora solo estaba disponible en China. El smartphone de gama alta que incluirá una versión pura de Android modificada para aumentar la seguridad de quienes ocupan este tipo de dispositivos, asegurando de paso una buena cantidad de actualizaciones en el futuro. El modelo viene con una pantalla Full HD de 5.5 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 430 de 8 núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Además, incluye una cámara principal de 16 megapíxeles y un sistema de sonido Dolby Atmos y Android 7.0. Absolutamente nada extraordinario por $315. También anunció el Nokia 5, una edición de gama media-baja, un poco más compacta que su modelo predecesor, fabricado en aluminio y con una pantalla de 5.2 pulgadas, una opción asequible por $199, 2 GB de RAM y procesador Snapdragon 425. memoria interna de 16 GB y Android 7. El Nokia 3 es un modelo aún más económico, con un panel Gorilla Glass de 5 pulgadas por $146. Por último, la compañía nos ofreció su smartphone que apela a la nostalgia como ningún otro. El 1 de septiembre del año 2000, veíamos por primera vez el Nokia 3310. Cerca de 17 años después, en pleno Mobile World Congress y luego de haber entregado muchos anuncios, la empresa reveló una nueva versión de este dispositivo, el cual nuevamente no incluye nada como los equipos de hoy, pero que vuelve a hacernos sentir como si estuviéramos en la cómoda prehistoria de la telefonía celular. Pero por supuesto que sí, también podemos escuchar música en esta máquina del tiempo que también integra el Nokia Tune y el juego Snake. Lo mejor es su costo de aproximadamente $55. En Barcelona también estuvieron las unidades de Motorola y Lenovo. La compañía no dio indicios de un teléfono insignia, pero presumiblemente se especulaba que era un seguimiento del Moto X personalizable. En cambio, las indicaciones apuntaron a una actualización de su más asequible línea G y créanme que no me molesta en lo absoluto. La información sobre este nuevo Moto ya se había filtrado horas antes de su presentación. El dispositivo tiene nuevo diseño y por primera vez un lector de huellas en su versión estándar. Este lector de huellas ya no es cuadrado como su predecesor, ahora tiene una forma mucho más ovalada. Además, te permite deslizarse entre opciones o ver las últimas aplicaciones que han sido abiertas, ya que también funciona como un botón de inicio. El Moto G5 y G5 Plus, porque también tiene su versión grande, tienen el mismo diseño metálico y aunque por fuera lucen casi idénticos, se diferencian el tamaño de 5 y 5.2 pulgadas respectivamente, pero también en sus especificaciones internas. Para el procesador llega el famoso Snapdragon 430, un procesador ligeramente superior a la media en cuanto a sus competidores. Estará acompañado por 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para la versión estándar, sin embargo será expandible mediante microSD. En cuanto al equipo de cámaras, el sensor trasero es de 13 megapíxeles con enfoque por detección de rostro y una cámara frontal de 5 megapíxeles, con la capacidad de grabar video en resolución Full HD a 30 cuadros por segundo, aunque contaremos con HDR nativo para las fotografías. En la parte trasera, el módulo de la cámara es muy parecido al que la empresa integró en los Moto Z con un diseño circular que integra no solo la cámara sino también el flash, aunque a diferencia del Moto G5 Plus, en la versión estándar este no sobresale de la carcasa. El cuerpo de aluminio de este Moto G5 estará alimentado por una batería de 2.800 mAh con carga rápida. Este celular estará disponible en colores Lunar Grey y Fine Gold, o sea gris oscuro y dorado fino. Lenovo se guardó una sorpresa, y es que hablando del software, Amazon ha firmado un acuerdo con ellos y Alexa llegará preinstalado en sus dispositivos. El Moto G5 estará disponible a partir de primavera por 230 dólares en su versión estándar y 270 dólares en el caso de la versión Plus. México pronto tendrá un segundo supercargador de Tesla. El Supercharger estará ubicado en el Centro Comercial San Juan del Río, en la ciudad homónima de Querétaro. Se trataría del segundo cargador de la compañía en México y en Latinoamérica, resultado de una alianza entre la Compañía Federal de Electricidad y Tesla. El primer Supercharger está ubicado en Galerías Cuernavaca, en la capital del estado de Morelos. Estos centros dotan de autonomía a los vehículos de Tesla por 270 kilómetros después de 30 minutos de carga. ZTE nos presentó a Gigabit Phone, el primer smartphone del mundo con velocidad de descarga de hasta 1 GB por segundo, la mayor alcanzada en un teléfono móvil, gracias a que se puede funcionar sobre una red de pre-5G, el paso intermedio a la próxima generación de telefonía inalámbrica 5G. Las soluciones 5G y pre-5G Giga más MBB del ZTE Gigabit Phone es tres veces más potente y se utilizará para mejorar la capacidad de procesamiento de los datos en la red actual. Esta velocidad es posible por la integración de un procesador Qualcomm Snapdragon 835 y un modem LTE por 16 Snapdragon, además de una combinación de tecnologías para conseguir velocidades de descarga 10 veces más rápida que la tecnología LTE de primera generación. Esta velocidad de descarga de hasta 1 GB por segundo permite aplicaciones como el video panorámico 360 de realidad virtual VR, el almacenamiento instantáneo de los datos en la nube, las mejoras para el mundo del entretenimiento y la velocidad ultra rápida de descarga de caché para la instalación de aplicaciones, películas y música. El portavoz de ZTE aseguró que se encuentran encantados de presentar el primer smartphone del mundo con estas características, pues con este nuevo dispositivo, la forma y la manera de ver el mundo de las personas cambiará por completo. El 5G será una de las claves y prioridades de la compañía y están dispuestos a cooperar con los gobiernos para facilitar lo antes posible la llegada del 5G a todos los bolsillos. Este teléfono smartphone es la evolución hacia el 5G, el avance del cloud, los nuevos lanzamientos de los dispositivos de nueva generación y la era del internet de las cosas que está pasando a ser el internet del todo. Como puede suponer, se desconocen fechas de lanzamiento y precio, pero sin duda el nombre de ZTE ya queda en la historia de la tecnología móvil. Desde este momento le puedes decir adiós a tu productividad, ya que estás a punto de conocer a una página web que transforma dibujos en fotos realistas o en pesadillas mediante sistemas de aprendizaje automático. Mencioné que también puedes transformar las cosas en gatitos. La web tiene una clara obsesión con los gatitos y esta tendencia ha llegado al punto de que puede convertirse en el culpable de nuestra procrastinación en la oficina, el trabajo y básicamente en todas partes. Puede que el machine learning nos esté ayudando en ciertas tareas o para crear otro tipo de contenido, pero sin duda una de sus funcionalidades que más utilizamos los usuarios es la de poder crear cosas inútiles. Es el caso de Pix2Pix, un modelo de aprendizaje que ha utilizado una página web que permite dibujar algo en una caja para después procesar la imagen y convertirlo en un gatito, un zapato, la fachada de un edificio o un bolso. Es como Deep Dream de Google pero con más pelo. Todo cambió cuando Google liberó el código de su proyecto Deep Dream. En cuestión de horas, miles de usuarios comenzaron a enviar imágenes esperando recibir la versión procesada por la red neural. Las imágenes dieron lugar al video, el video a nuevos filtros, después animaciones y finalmente aplicaciones dedicadas. Así, Christopher Heast decidió crear el port de Pix2Pix, compatible con TensorFlow y publicándolo como una herramienta interactiva en línea. Pix2Pix TensorFlow posee un total de cuatro generadores. El primero se concentra sobre fachadas. Cada elemento, como puertas, ventanas, balcones, etc., está representado por un color específico y la inteligencia artificial crea una imagen basada en el patrón que hemos ingresado. El segundo lleva el nombre de Ages to Cats. Como lo indica su nombre, genera imágenes de gatos a partir de simples trazos. Aquí, si el dibujo no es preciso o se aleja demasiado de la forma que tiene un gato, no se entregará criaturas terroríficas, retorcidas, con decenas de ojos y múltiples patas. Adorables, sin duda. Los otros dos generadores son casi iguales al de los gatos y la única diferencia es que funcionan con zapatos y bolsas. El generador de gatos fue entrenado con un promedio de 2.000 imágenes, el de zapatos con 50.000 y el de carteras con más de 130.000. ¿Interesante? Sí. ¿Innovador? Bastante. ¿Inútil? Definitivamente. ¿Pero qué más da? Crea tus monstruosidades en afinelager.com y compártelas con nosotros. No ha tardado mucho WhatsApp en echar marcha atrás y rectificar ante la escasa aceptación que ha tenido la última de sus novedades. El lanzamiento de los nuevos estados no ha gustado demasiado a los usuarios que se quejaban tanto de la pérdida de privacidad. La compañía ha decidido modificar la manera de uso de estos nuevos estados para dar marcha atrás y retornar a una situación similar a la de inicio y restaurará los tradicionales estados de WhatsApp. Gracias Mark Zuckerberg. Eso fue todo por hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Brian Espinosa. Mando saludos a Gaby Espinosa y Alberto Hernández. A mí me puedes encontrar en Facebook como Paola Ainur. Y para más información puedes ingresar a mayepicnet.com. Yo soy Paola. Yo soy Brian. Y esto fue Tech City. Tu conexión al mundo de la tecnología. Y esto fue Tech City. Y esto fue Tech City. Eso fue Tech City. Entonces me pregunté. Est testé. Y esto fue Tech City. Tu conexión al mundo de la tecnología. Y esto fue Tech City. Y esto fue Tech City. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.